Cositas que siempre nos preguntáis de nuestra cama en el techo elevable. Para nosotros es prácticamente la mejor de toda la furgoneta. No solamente por su tamaño, que mide 1,50 de ancho por 2 de largo, sino también por las vistas que puedes llegar a tener. El techo es manual, es decir, se sube y se baja manualmente, súper sencillo. Aquí tiene unas pinchas que luego las pasas por aquí cuando recoges y queda perfectamente sujeto. Y como vemos, a lado y lado tiene mosquiteras que si quieres también se pueden abrir. Y tenemos aquí esta parte que hace que quede completamente... Gracias. Gracias.